¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, volvemos con los leaks, filtraciones, rumores de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre Riddler Q, que ha dicho un montón de cosas, y es que hacía mucho que no os traía, digamos, una actualización de todo lo que ha filtrado, porque ya sabéis que este es nuestro filtrador de confianza. Así que chicos, sin más, vamos a darle gaña. Comenzamos con la noticia del día, y es que Nintendo va a cerrar los servicios online de la 3DS y de la Wii U. Van a chapar, pero cuidado, tranquilo, no van a cerrar el banco Pokémon. Es el único caso que van a dejar abierto, porque saben la importancia de esta aplicación y va a seguir funcionando. Aunque, como bien te dicen en este tuit, te animan a que transfieras todos tus Pokémon a Pokémon Home, o todos los que puedas, o todos los que tú quieras. Porque en un futuro, por supuesto, cerrará. ¿Cuándo van a chapar? Pues en abril de 2024. Y esto ni siquiera es el banco Pokémon, o sea que tranquilos, porque vais a tener tiempo, no os agobiéis. De momento, el banco Pokémon sigue funcionando. Y ahora sí chicos, vamos con las últimas filtraciones de nuestro amigo Riddler, que es nuestro filtrador de confianza. Y ha hablado bastante, tenemos un montón de pinceladas y las vamos a comentar todas y cada una al detalle, que son bastante interesantes. Hace unos cuantos días nos pregunta, si pudieras manipular a un colega en Escarlate Púrpura, ¿a quién sería? ¿A quién elegirías? Es una pregunta bastante curiosa y sobre todo cuando nos pone después, ¿qué estarías forzado a mataros el uno al otro? Pero esto ya es, gore, ¿no? Lo siguiente. Y obviamente la gente lo está relacionando con este nuevo Pokémon que se supone que puede manipular a otros, ¿no? Este mítico, el que tiene forma de melocotón, todo esto parece estar completamente relacionado. Pero tenemos incluso más información. Nos pregunta, ¿a quién salvarías? ¿A quién salvarías de qué? De ser controlado. Tenemos a Nemona, tenemos a Arben, no me acuerdo cómo se llaman en cada uno, y a la chica que le hacían bullying. Son los tres protagonistas, los tres colegas de la parte inicial de Escarlate Púrpura, ¿vale? Y después nuestro amigo Riddler contesta, creo que la habilidad de Momo, que se refiere obviamente al Pokémon melocotón, es abierta ya, está. Es más que conocida por todos. Pues chicos, obviamente todo esto de a quién salvarías habla de controlar y habla de la habilidad de este Pokémon. Cuidado, porque si este Pokémon puede controlar a otros, no descartaría que pudieran generarse nuevas formas con este Pokémon. Formas de posesión, de auras moradas o de cadenas tóxicas. Está todo muy relacionado y la verdad es que a mí esto me mola bastante. No sé en qué terminará, no sé cómo se reflejará en el videojuego al final, pero me mola mucho. Y además, por si alguien quería más detalle, nos dice que Sudachi 2, es decir, el DLC parte 2, será como alboroto y venganza. Lo cual es, claro, ¿no? Cristalino. Obviamente, nuestro amigo Cash, el personaje del niño, ya terminaba el DLC 1 como diciendo, me tengo que hacer más fuerte, ¿no? Va a buscar venganza sobre nosotros casi seguro. Y si está controlado por el Pokémon este de veneno, esto va a ser muy loco. Y de hecho, hace mucho tiempo Riddler nos dijo que la historia de este juego iba a ser bastante oscura. Y creo que no solo el juego en sí, sino que el DLC también pinta que va a terminar bastante, pero que bastante oscuro. Y además, bueno, pues se mofa un poco de Centrolix porque esto nunca puede faltar. Un detallito que he visto aquí debajo de esta imagen es que nos dice, pistas sobre algún nuevo Pokémon terastal y dice, surfista. Chicos, o sea, ¿esto ha pasado desapercibido? ¿Nos pone un surfista? ¿Qué Pokémon es surfista? Pues Goldengo, o sea, es que Goldengo está confirmando prácticamente que Goldengo va a tener una nueva forma terastal, así como si nada. Vamos a ver, podría ser otro Pokémon, pero es que poner un surfista en esta generación que, no sé, que Goldengo tenga una nueva forma terastal, me molaría mucho. Y Goldengo ya está muy roto, chicos, que Goldengo ya está muy roto. Madre mía. Vamos ahora con otro acertijo. En este caso nos pone tres imágenes de tres legendarios, Deoxys, Keldeo, Arceus y el uno, un interrogante, obviamente está diciéndonos que aquí falta uno, ¿no? O otro legendario. ¿Pero cuál? Pues bien, aquí tenemos a nuestro amigo Chanchetto, que dice, Deo es God. Tenemos a Deoxys, tenemos a Keldeo y tenemos a Arceus, literalmente Dios. Así que, o una de dos, o el cuarto Pokémon va a tener Deo en su nombre o algo que ver con un dios, lo cual sería pum, o sea, que me explotaría la cabeza, sinceramente. O, otra cosa que está diciendo la gente es que está refiriéndose a los míticos de cada juego. Deoxys en Rubio Megazafiru Alpha, Keldeo en los DLCs de Espada y Escudo y Arceus en Leyendas, por supuesto. Entonces, en este, la gente está diciendo que el que tiene que venir es Victini, por la cara. La verdad es que no he entendido muy bien cuál es la relación de este Pokémon con Victini, de este acertijo, pero la gente está convencidísima de que tiene que ser Victini, uno de los míticos que faltaría por conseguir en estas nuevas generaciones. Podría ser, podría no ser. Si tenéis alguna idea mejor, dejádmelo en los comentarios. Pero a mí esto del Deo, de Oxys, Keldeo y Arceus, a mí me huele interesante. Veremos a ver al final en qué queda, pero, ojito. Y ahora sí, vamos con los leaks de los últimos días, que son súper claves y parece ser que tienen que ver con Teselia o con los futuros juegos, remakes. Vamos a verlo. Bueno, empezamos con esto donde nos dice, ¿Predecir el título en dos meses, Palacio o algo más? ¿Cuál será el tema? La gente, obviamente, ha saltado directamente al título de los remakes de Teselia, del futuro Leyendas de Teselia, etcétera, etcétera. Pero esto de Palacio, ¿a qué se refiere con Palacio? Pues la gente, investigando un poquito más, se ha dado cuenta de que existe una leyenda paralela a la de Momotaro, que es la de Urashima Taro o algo así. Que tiene que ver con un Palacio Dragón. Y en Teselia se habla mucho de ese dragón original y también hay un palacio, que sería el Palacio de N. Entonces, a mí el tuit que más me ha gustado es este de aquí, el Palacio Dragón, donde volvemos a los días antiguos del reino de Unova y conocemos al dragón original. Obviamente se está refiriendo a un Leyendas, a un Leyendas de Teselia. Chicos, si finalmente de verdad existe un Leyendas Teselia y de verdad tiene que ver con un Palacio Dragón o algo así, yo fliparía. Pero yo creo que esto es una ira de olla por una frase que además parece que no tiene nada que ver. Es que yo alucino con la gente, te lo juro que alucino. Aquí hay otro hablando del Palacio Dragón. Es que les da igual, les da igual. Pero, hermanos, pero después Riddler nos tuiteó esto de aquí, que quiere decir sopa original, sabor original y responde con unas risas, unas carcajadas. Parece ser que Riddler se está riendo de algo. ¿De qué se ríe? Pues la gente no ha tardado en especular con que esto quiere decir que los remakes de blanco y negro van a ser exactamente iguales que los juegos originales. Sopa original, sabor original. Todo muy parecido al juego de origen. ¿Puede ser esto? ¿Y se ríe porque sabe que al fandom no nos hace gracia? Pues podría ser perfectamente. A mí me daría mucho coraje porque la verdad es que ya se heiteó mucho Diamante, Brillante y Perla Aluciente por esto. La gente no quiere una copia. La gente quiere algo mejor, algo modificado. Pero en los juegos o en las regiones pasadas. Por favor, Game Freak, no la liéis, ¿vale? No la liéis. Hay otra gente que dice que esto pueden ser las dos versiones. La sopa original, una versión. El sabor original, otra versión. Pero oye, no sé. A mí esto me suena a lo que la gente está pensando. Lo de que son muy parecidos los remakes. Veremos a ver al final en qué queda. Y bueno, Riddler empieza una nueva serie de acertijos donde este que estáis viendo es el primero. Y diréis, ¿qué es esto, hermano? Pues no es ni más ni menos que el código QR de Deino. La primera etapa evolutiva de Hydreigon. Y diréis, pues buen acertijo, crack. Deino. Vale, bueno, tenemos Deino. Es la primera pieza del puzzle. Aquí nos dice que es una nueva serie divertida de acertijos. Y esto fue ayer. Hoy nos ha puesto la segunda parte. Esta segunda parte es la huella de Doduo. Chicos, ya se ha descubierto que es la huella de Doduo. Tenemos Deino, que representa uno. Doduo, que representa dos. ¿Y qué nos puede querer decir con esto? Podrían ser un Pokémon de tres etapas evolutivas. Un Pokémon de tres cabezas. Porque pasa de uno a dos y luego iría a tres. No se sabe. De hecho, él mismo nos dice que mañana pondrá algunos emojis. Y que las teorías de los fans no están yendo por buen camino. Así que, en principio, lo que se nos está ocurriendo parece ser que... Bueno, a ver. Que llevamos dos pasos. Todavía no podemos sacarlo del todo. Pero bueno. Tenemos cositas. Si a alguien se le ocurre algo, que me lo deje en los comentarios. Y también nos dice, ojo a esto, que esta serie de acertijos es una respuesta a otro acertijo que él puso anteriormente. Parece ser que no podíamos haber sabido la respuesta en su día de aquel acertijo porque era difícil de interpretar. Así que han preparado estos acertijos para dar un poquito más de información. Ahora nuestro trabajo va a ser saber a qué acertijo se refiere. Porque es que, anda, que no tenemos. Madre mía, tenemos 50.000. Pero bueno. Y chicos, tenemos un último acertijo que tiene que ver con el Q chino. Que el propio Q lo ha compartido. Que está en chino, obviamente. Así que no podemos saber lo que es. Pero hay alguien que lo ha traducido. Y es esto de aquí, chicos. Tío. Esto es solo uno de ellos. Y no significa que son los dos como este. Y le responde. Le responde. ¿Cuáles son los dos modelos? Y dice. Original. Y paradox. Blanco. Y negro. Esto es una explotada de cabeza. Brutal. Pero brutal. No entiendo nada, la verdad. Habla de blanco y negro como paradox y original. No sé si se refiere directamente a esos remakes, ¿no? A que son parecidos a los remakes. No entiendo nada. O sea, si alguien entiende algo que podamos sacar de aquí útil, que me lo deje en los comentarios. Pero el propio Riddler está diciendo que es muy claro este acertijo. Pero, no sé. Veremos a ver. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like que vuelven los leaks. Espero que nos traigan más y más. Por supuesto, mañana tendremos esa tercera parte, espero. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.